Música Adventure Pack Mod Creado por Ingenio Craftero Ningun sustirijillo Vamos a mirar un momento en cuanto esta el spawneo de monstruos Vamos a global mod Mod creature Vanilla mobs Hostile mobs Frecuencia de logro esta en spawneogros normal Pongamolo en hard Que hijo de madres Normal si Spawn rate normal Hell red frequent no si scorpion no esta todo bien Creo que esta Mas que bien Esa musicita como me gusta pero bajemosle porque Si no ustedes Dejemosla en 15 De pronto no me escuchan bien o algo Y después nos metemos en problemas Bueno vamos a dormir O no chismosimos a mi me mata la curiosidad de salir Mentira ya no escucho un zombie Vámonos Joder Joder Necesitamos matar a ese ogro como sea No podemos acostarnos esta noche a dormir Necesitamos hacer lo siguiente No nos podemos ir a dormir Necesitamos un escudo Llegó la hora muchachos Escudo en mano Equipo de madera Equipo de madera Aventurero nivel 1 Soy Soy un aventurero nivel 1 Se siguen ahí mirando Los tengo pillados Pendejos Me preocupa que nos pase algo Espérame Dejemos todo Guardemos todo No se que suceda Dejemos Ay dios otra vez Ay mi madre Oh por Dios Me preocupa que nos dañen la casa No se que nos pase La verdad Puede que nos maten Puede que no Ese ogro esta muy cerca Entonces vamos a usar una Antigua estrategia china Una antigua estrategia china japonesa Vamos a quitar esto Rápido Listo Una antigua estrategia china japonesa Que se llama De en ogro Muere Oh 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 Donde estas hijo de madre Que se hizo Siento que nos esta siguiendo Por alla suena Pero no lo veo Vistemonos Por Dios Este sonido Esta Esta muy peligroso Debimos habernos hecho una espada De De algo mas teso Porque esto esta una total basura Esta Uy un hunter Por ahi Y un cazador Oh oh Y un creeper Hay creeper Veo un creeper de oscuridad No recuerdo que hace Vamos a darle piso Oh por Dios Ya me acordé que hace Joder Eh Hay mas creeper Ah creo que es de fuego Este es el de fuego No más Si si Tengo les piso Ah ese es de miedo Osea que hay uno que es el original Ese es el que me preocupa Joder Son los falsos Es el que saca el escudo Es el que me parece Que de pesca Uno nunca sabe Uh Por Dios Fue un Una experiencia Un poco dura Inolvidable Inolvidable Bueno por ahí No encuentro nada Esqueletos Bien necesitamos huesos Pero me preocupa Si es de creeper Creo que es de cookies No se Parecía un creeper de galleta Creeper galleta Creeper galleta Lo dejamos explotar ¿Seguro? Si Dios marco Oh por Dios Galletas Ahora si nada Me va a hacer morir Bien Que bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay parcero Estás a morir No creo Mentira Creo que me voy a morir Yo Ya Uy Rápido Rápido Galleta Galleta Vámonos a la casa Rápido Nos comemos la galleta Y volvemos a salir Joder Ahí hay un creeper Colorido Allá adentro Eh No podemos entrar A la casa A darle Darle caña Oh Por Dios Corre La casa Oh por Dios No No puedo hacer nada Corre 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 Santi Oh por Dios Corre Come galleta Come galleta No puedo comer galleta Vamos a darle Vamos a darle Por Dios Va a ser una batalla Un poco Va a ser un poco Tira la batalla La primera batalla épica Que tenemos Con una espada de madera Que recibe con carajo Y se nos va a acabar La fucking espada Lo matamos Lo matamos Lo matamos No lo puedo creer No lo puedo creer De verdad No lo puedo creer Lo logramos La casa Vamos a ir a reconstruir la casa Con lo poco que nos queda Eh No me quiero acercar allá Que susto Cuando se mantuvo Media casa Eh Fue una noche Un poco movida Muchachos Ese susto Que metió Ese bicho Apenas nos vio Fue increíble O sea El El grito Creo que Aquí casi me mojo Los pantalones Apenas vi Tío Tengo que Oh por Dios La casa No daño Es que la prueba Está hecha A prueba de bobos La puerta Es a prueba de bobos Mira Nos dejó Antes nos aplanó Las cosas Que bien Pero ahora Reconstruyamos Rápido la casa No toca construirla Yo no me voy a dar El papayazo Ay Es que a lo macho Joder Yo es que quiero Comer galleta Bueno Vamos a volver A cerrar la casa Oh por Dios Nos dio re duro Ah Si ya que A ver Si lo quito rápido Tenemos hueso Vamos a ir por un lobito Para que nos ayude Necesitamos contratar A un asesino Para que nos acompañe En nuestro En nuestra aventura El asesino Uno le da Como les dije Ahorita Un papelito especial Y nos ayuda En la aventura Cuidamos los cubitos Que afortunadamente No perdimos O yo no sé Que es de creeper Es de agua Si Yo no confío En esos creepers Yo no confío Ya que yo no Bueno pues posible Simplemente nos sirva De agua Bueno esperemos Que Oh joder Caí en un hueco No saqué la pica No saqué la pica Ah Creo que ya Un merecido descanso Pero en pólvora No es uno normal Es uno común y corriente Segurísimo Oh por Dios Hay muchos esqueletos Vámonos a dormir Mejor que ya Tenemos dos de obsidian O sea que Podemos ya casi Lograr ir al nether Estamos a encontrar El creeper de glowstone Para no necesariamente Tener que ir al nether Lo único que nos podría salvar A dormir A dormir Para te joder por medio Oh muchachos Que tranquilidad Que silencio Vamos a ver Que nos depara Este nuevo día Vamos a ver Ay día Por fin Que alegría Ay Que imbécil Vamos a dejar Un montón de cosas Es que Nos vamos a llevar Justamente lo necesario Galletas Necesitamos piedra Muy bien de hecho Aquí tenemos más comida Madera Llevemos esta maderita Que a veces nos hace Carajo Llevemos Uy obvio Necesitamos palitos Y por si necesitamos Antorchas Súper importante El hacha Por si queremos picar La La pica El carbón vegetal Vamos a hacer Carbón vegetal Tienes Todo Carbón vegetal Con esa basura De madera Y con esa Si necesitamos antorchas Vamos a quitar Eso Se nos va a acabar Nuestra espada Vamos a ir a minar Vamos a ver Que nos depara Esta mañana Una mañana tranquila Con un señor creeper Que le vamos a dar piso Esos manes Que no paran No fueron a dormir Siguen ahí parados Ey imbéciles Tienen sueño Yo sé que sí Tienen los ojos rojos Y todo Vareteros De tanta hierba Me pica la espalda Me pica la espalda Chico Ráscame la espalda Eso Más arriba La espalda Más arriba Eso ahí Muy bien Si Ya podemos hacer Más a la izquierda Si No Más abajo A la izquierda Ahí Dale duro Rasca la espalda Eso Ya 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 Descansé Me pica la espalda Ay mira que también pegó Si 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 No es casco rey Pero pensé que iba a pegar más duro Pues el golpe que nos acertó Pensé que iba a ser más Más duro Si la verdad yo pensé que iba a ser más duro Ya puede ser más duro No vamos a cobertas Dejemos ese ahí La verdad necesito Me urge tener eso rápido Echémonos a nadar Tenemos que tener cuidado con los tiburones Vamos a ir a nadar Ese barco está semi destruido Joder Ese barco está semi destruido Pues así Acerquémonos Nunca había visto eso Que raras Ah no Es un barco chiquitito Vamos a ver que hay adentro muchachos Está vacío O sea súper raro Porque debería haber gente adentro ¿Ves a alguien? Veo es Delfines Bajemos a ver Si se viera algo No no hay nadie Está vacío Increíble O sea Siempre están llenos Saquemos el hacha Tienes toda la razón Saquemos el hacha Y miremos Qué le pasó a este barco Muy extraño Siempre tienen gente adentro Vamos a ver Qué sucedió Será un barco abandonado No tengo idea Vamos a mirar Me causa bastante curiosidad Dejamos de meternos De la forma más pro Listo ya Oh por Dios Comida Y melones Hay un chest Cuatro de hierro Me parece súper extraño Es que no haya nadie Qué tiene adentro Tiene 33 de carbón Bien Súper extraño Que no haya nadie O sea Siempre están ocupados Súper raro Que no haya nadie Me parece súper raro Lo dejaron acá Abandonado Un barco abandonado No hay nadie Le rompió un vidrio Nos puede servir Como campamento Me parece Súper extraño Debería estar ocupado Por alguien No sé Tiene tubo de striptease Vamos a manejar el tubo Yo soy bueno en el tubo Bueno recojamos Vamos a robar Vamos a saquear esto No tiene nada Vamos a destruirlo Oh sí Y dañe el hacha De inteligente No mentiras Dejémoslos ahí O sea Nos sirve O sea Me conviene tenerlos ahí Tenemos que construirnos El cepo Pero necesitamos El libro de recipientes Y no encuentro Ningún Fucking Pulpo O calamar Whatever Lo que sea No encuentro Un fucking calamar Calamar Calamardo Calamardo No hay un calamar En este Mundo de porquería Fucking calamar No pues así se ve Artísimo No no veo calamar Ay No estoy buscando Y mira ya había Sí Ay una Dory Hola Dory Las que vieron Nemo Me entienden Los que no pues Ay Ahí entenderán después A las malas No sé Pues matemos A ese bicho A ver si nos da algo Entonces se va a alentear Un poquito el juego Vamos a revisar Pues matemos Por los árboles Mira esa cantidad De árboles Y esas formas Colores y sabores Ese árbol morado Mejor no probarlos Vamos a darle piso No sé que nos dé Esperemos a ver Dudo que dé tinta Pero nunca sabe En Minecraft No es un calamar Es una mantarraya No le puedo pegar Pues le estaba pegando Pero Toco darle con Por Dios Me está atacando Ah no Me estoy muriendo Me estoy muriendo Ahí le estoy pegando Pero Pero no pasa nada Bah no importa Se murió No nos dio nada No nos dio nada No necesito rápido Me urge Ah fuck Vamos a darle piso a la vaca Que cantidad de árboles Saremos todo el bambú Dejamos una mantarraya huérfana Todo por nuestras ganas de querer Miremos que hay por acá Que de pronto hay cosas Uy un árbol acá abajo Uy acaso Mira Bien Ah necesitamos de Si aquí tengo madera Tres de madera Piquemos uno de estos Piquemos uno de estos Piquemos uno de estos Piquemoslo con esto Piquemoslo Bien Very good Ya listo Con dos Piquemos una rocina Después de miramos Que más hay acá Hay una cantidad de cosas Otro huequito Vamos a ver Que hay en este huequito Carbón Hay carbón Bien Y por acá que hay Nada No no hay nada Increíble Increíble Lo hice al tiempo Con la vaca Necesitamos Bueno Hacer un crafting ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está el sol? Dios No veo el sol Muchos árboles No veo el sol Solo digo vacas No Hacamos un crafting Rápido crafting 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 No No Si Tengo piedra Necesitamos una espada No No tenemos piedra Vamos a hacer Nuestros elementos Necesarios No pero Ay no Me tiras Otra pica ¿Para qué? Más bien Un hacha Y guardemos Esos palitos Oh Que inteligencia Bueno Inteligencia Uvas O sea Le piso a las vacas Si Comida Y cuero Que era lo que estamos No vamos a matar a esta Porque si conseguimos trigo O encontramos una Una aldea Bueno primero Si encontro una aldea Voy a tener hijos Mi esposo No me tiras Matémosla Matemos a esa vaca Bien Necesito hacer el libro de recipientes Llevo dos capítulos Tratando de hacerlo Que desgracia tan infinita Cojamos las uvas A ver Galleta Galleta ¿Qué hay? Cereza No sé Espérenme un segundo Muchachos Revisamos algo Me está preocupando Que no No Dejémoslo en normal No se está bajando Otra vez la comida No sé Si es que haya pasado Por aquí Por la verdad Me preocupa Que no bajen No ¿Por qué no me la puse? ¿Por qué no me la puse? No me puse la espada Bueno Estalló Pero No pasó nada Hola muchachos Volvimos No sabemos ¿Qué sucedió? Hoy se nos trabó el Minecraft Ahora estamos aquí En las afueras de la isla Y acabamos de encontrarnos Con un tiburón Que está afuera Pobrecito Ya se murió Se murió solo Ay Dejó un Dientes de tiburón ¿Para qué servirán? Oh Un nuevo Coso pirata Se ha creado Tenemos que estar pendientes Muchachos Cuando se pierdan Vamos a Alguien me preguntó Que como se usaba El Race Minimap Oprime CX Y ves el mapa Oprime Z Oh por Dios ¿Qué ha pasado? Oh por Dios Se agarraron Oh por Dios Bájémosle Bájémosle al volumen Oh por Dios Casi se me sale Casi se me sale el corazón ¿Eso quiere decir qué? ¿Qué pasó? Cayeron Por Dios Todos cayeron acá No tengo idea Si fue un bug Pero normalmente Cuando sucede eso Ellos Se agarran con Ellos Mejor cojamos todo Jejeje 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 Ya tenemos el inventario lleno Y nos quedamos acá Oh por Dios Mis embarcos Mis embarcos Yo me vine nadando Miércoles Miércoles Estamos muy lejos Miércoles Si estamos lejos Pero no No mucho Vamos a tratar de llegar Súper rápido Vamos a ver si llegamos rápido Santi Nada Nada O bueno Por lo menos Si en el trayecto Encontramos Para hacer nuestro Libro de recipientes Necesito que salga Un fucking Hijo de madre Maldito No sale No sale No sale No sale No sale Maldito Bichos no salen Cuando uno los necesita Y hasta a veces salen volando Y ahorita no salen Es increíble Estamos mirando a ver Veanlos Allá están Afortunadamente Ya vamos a llegar a la casita Ha sido un lugar Bastante extraño Que raras Eso que sucedió allá Hay no que un bug Obviamente No tener 20 mods instalados Pues no todos son compatibles Muchachos Va a salir un segundo paquete A aventuras Que no sabemos Como se va a llamar Si Technology Pack Mod O Industrial Pack Mod Que va a tener El Bullcraft El Industrial Craft Va a tener El Railcraft Y va a tener Una cantidad de mods De industrias Super bacanos Que va a ser El segundo paquete Que vamos a sacar Muy completo Obviamente ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un arquero bugueado? ¿Qué será esa moda? Sí Y está bugueado Dejemos dormirnos A ver Que no nos levanten A flecha No nos levantan A flecha Pero el desgraciado De seguir ahí Oigo un montón De cosas Super extraño Ustedes no van a tener Estos bugs Con la versión 1.0 Vamos a reiniciar El Minecraft De pronto es un problema De memoria No sé Ya reinicié El Minecraft Vamos a ver Qué ha sucedido Vamos a seguir insistiendo En encontrar El El bichito Necesitamos encontrar Rápido Tinta negra Para poder hacernos El libro de recipientes Bueno Primero saquemos El papel Que es súper importante Vamos a sacar Obviamente Una espada Uy Por fin tenemos hierro Lo vamos a hacernos Una pica de hierro Que por el momento Es súper importante Vamos a ver Que aquí Que dejamos haciendo Charcoal Para las antorchas Entonces vamos a ir Bien preparados Esperemos Cojamos maderita Cojamos Vamos a comer No necesitamos comer Todavía Eh Pero bueno Podemos Ponernos azar Eh Necesitamos más De esto Blackberry Oh Vamos a Vamos a mirar Vamos a poner azar Todo esto Pongamos la misma madera No mentiras Para que si ya tenemos Charcoal Dejemos esa ahí Mejor Ema Emanuelin Dejemos esta ahí El raw beef Y Deberíamos salir A buscar Esos bichos Insisto Insisto Deben haber por ahí O sea Estoy más que seguro O sea El colmo Que no vayan Joder No recuerdo Si es un ladrón Dios Hagamos Hagamos Una espada Hagamos La pica de hierro Y vamos Por piedra Vamos a Poder esta maderita Y transformémosla Tin 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 No Primero El hierro Hagamos la primera La pica de hierro Tin 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 Bien La pica de hierro Y vamos a hacernos Nada No hagamos más Tenemos ya la pica de hierro Vamos a ir por piedra Oh Tan lindo Debe morir Nos estaba esperando La pica Que ternura Quien es un cerdito Hermoso Quien 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 me va a dar De comer Quien Eso Tu 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 Bueno Ese man Está como loco Como perdido Lárgate Ah Le digo Lárgate Y ahí si se vuelve Desgraciado Otro Oh Joder Me pegué Bueno Mejor más Para nosotros Vamos a continuar Así Quitar esto Todo esto Vamos a acabar Como les mostramos Como acabamos Con Juanse Es más Chévere Es más práctico Acabar así Estoy Con unas ganas De entrar allá A ver que puede haber Vamos a acabar Aquí Quitemos un poco Más de piedra Vamos a ver Chan 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 Oh Oh Por aquí quiere decir Que hay una mina O hay algo Vamos a encontrarles Con agua Estamos cerca Al agua Que yo Oh ya Suficiente Por el momento No necesitamos Más Tienes que tener Cuidado Que por ahí No haya vuelto Ese ladrón Ay Otro cerdito Más comida Para nosotros Muere Muere Bien Me tocó cambiar La dificultad Estoy haciendo pruebas Porque no quiere Bajarnos la comida Está súper raro Vamos a volver A intentar La dificultad A ver si Es un problema No sé Que sea el problema Está súper raro Eso Vamos a no Vamos por el Ya tenemos Estamos bien preparados Vamos más bien Que yo sé que Debe haber El colmo Que no haya ningún Ningún calamar Hola muchachos Volvimos Después de estar buscando Por todo eso Encontramos ¿Y saben dónde estaban? ¿Saben dónde estaban? Quiero que miden Por allá abajo Sí Allá abajo estaban Y ahora Voy para el otro lado Y también por allá Ahí abajo Me van a poder dar cuenta Que los desgraciados Están en el fondo del mar Vamos por ellos Chan, 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 chan Pero pongámonos algo No Chan, 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 chan Deboles con la espada Por fin vamos a poder hacer el libro Chan, 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 chan ¡Sí! Por fin Ahora sí larguémonos de acá Rápido, rápido, rápido Me quité vida Ahora sí vámonos para la casa Urgente Urgeme Urge irme a la casa Vamos a cambiarle a medium El nivel de dificultad ¿Qué es eso? Joder, rápido, rápido Equípatela, Santi Equípatela Equípatela ¿Será que no? ¿Será que no? Es muy duro de matar Es muy duro de matar Los que ya hemos jugado con el mod que atures ¿Qué nos puede dar? Me queda la curiosidad No, mejor devolvámonos a la casa Me queda la curiosidad De qué nos dé el muchacho ese Que ni nos vea Nomás que si te ve El lobo corre Miércoles Mejor yo corro Rápido, rápido Vamos a ver, rápido Corre, Santi Corre Corre Vamos, Paco Anda Uno nunca sabe que haya Cerca a la casa Ay, dentro de la casa Bueno, no importa Oh, oh Oh Keeper en 90% Cargándose Oh, joder Cayó en miércoles Cayó en mierda El Keeper de la mierdita En fin Vamos a meternos a la Oh, qué lindo tapete blanco Qué bello Ah, joder Me ensuciaron Por fin, muchachos Mesa de crafteo Por fin Vamos a hacernos el libro Ay, qué bien Qué bien Eh, cosita con esto No lo puedo creer Un momento Lo logramos Épico Lo logramos Por fin Muéstranos Sí 584 Busquemos rápido Con flechita derecha Izquierda nos movemos Vamos a buscar rápido Lo que necesitamos Que necesitamos hacer La piedra filosofal Vamos a ver cómo se hace Eh Ah, sí Vamos a darle click al redstone Tienes toda la razón Vamos a darle click al redstone Y el redstone nos dirá cómo se hace Aquí está Oh, joder Necesitamos diamante Necesitamos diamante Y glowstone Muchachos Con un creeper Con un creeper Salgamos a buscarlo Listo Vamos a dejar el Vamos a dejar acá esto Esto Un hacha de madera Y una No, una Hagamos una de piedra Un hacha Un hacha de piedra Bueno, un hacha No, estoy hablando de una espada Perdón Estoy hablando de una espada de piedra Porque necesitamos Conseguir un creeper De glowstone Sí, otra Un hacha Pero la de batalla Oh, un hacha de batalla Tienes toda la razón Hagámonos un hacha de batalla Con un hacha Creo que nos puede rendir más Y más si es de piedra Bien Y nos ponemos las dos armas Y vamos a cascar Vamos a romper traseros Bien Esto es del battle gear Ay, vean la joyita Que hay allá afuera Vamos a darle piso Espera Wait, wait, wait Eso no era una Eso no era un Eso no era un creeper En el próximo capítulo Me preocupa Necesitamos encontrar rápido ¿Qué es eso de allá? No Oh, por Dios Un creeper estalló allá ¿Cómo más? Sí, sí, atacan Ven, siempre he querido pegar a un oso Aprovechemos que tenemos la oportunidad Ven, pedo, ven Ven, pedo, ven Adventure Pack Mod ¡Gracias! 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 ¡Gracias!